Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Amor, pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. La vida cambia y todo tiene final, una aventura fui para ti y fácilmente yo en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí, ahora no sé, no sé qué será de mí. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor.